¡Qué obole, bichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo una partiduca super divertidísima que pues bueno, la verdad es de que al inicio de esta partidita la verdad hay mucha risa, pero bueno en fin, el punto de este videito señores es de que pues bueno, quería probar lo que es el arma de Hydra o bueno en este caso el arma de Runway con lo que es una ventaja, realmente no es que este personaje le dé una mayor utilidad, sino simplemente que pues bueno, me gustó utilizarlo con este personaje primeramente porque su habilidad de Blade está super buena, ya sabemos que está muy muy buena, además de que pues bueno, también tiene lo que es el perk para poder recargar el arma mientras vamos corriendo y también el perk de reponer, que pues bueno, obviamente este al momento de eliminar o ya sea bien derribar alguno de nuestros compañeros, perdón, alguno del equipo contrario, pues bueno este perk hace que se recargue la munición automáticamente y también recargues el arma de manera automática, vale? o sea que no tienes que andar presionando ni la letra R o en este caso pues el cuadrado o el botón de X para poder recargar o bueno, en simples palabras, el botón de recargar entonces pues bueno, la verdad es de que siento que es una muy buena ventaja que si la tuviera Runway otra cosa sería pero bueno, en fin chicos, los dejo con la partidita que espero que les guste, espero que la disfruten y sobre todo, espero me apoyen con ese like todo, recolino, que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a seguir llegando a más personitas y que el canal siga creciendo así es de que, pues bueno chicos, yo me despido, nos vemos en un nuevo gameplay cuídense mucho, pasenla chido, yo soy el Chavit y nos estamos viendo hasta la próxima Let's go team! vale, pues venga chicos vamos a ver que tal sale la partidita precisamente con Blade trayendo el arma de la vieja sabrosa y esperemos que... uy, ya empezamos aquí mal, eh uy, que casi me hago la triple, crack aquí, 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 bro que casi me hago la triple, men andale pues no puede ser, güey, me quitaron la kill, confis me quitaron la kill y me quitaron la kill Uy Ay no man Que mamón Tres veces me tumbaron No aumentes Tres veces me tumbaron No inventes Que vergüenza Ok vale Bueno Nada más me la paso en el suelo Nada más me la paso en el suelo La neta han de decir Los cracks A este güey se le gusta estar lambiendo el piso Ok A ver vamos a ver Me cago en todo chicos ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No me la puedo creer Vale Vale Perfecto Ok Que buena Escucho a alguien por acá Ah vale 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 Que están allá atrás Güey O sea me estaban disparando De allá atrás What the fuck man Vale Vale Perfecto Vale Perfecto No corre Corre que si lo alcanzo Que si lo alcanzo Que si lo alcanzo Ah ya estamos Bien Excelente Confis No más güey Venga Vale Perfecto Si lo pudo matar el Dima Si güey Bien Tostima Uy Uy pero Pero que dices Que está allá arriba campeando Güey Que está allá arriba campeando El crack Vale 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 no hay falla No hay falla No hay falla Venga vamos por acá de este lado chicos Realmente Realmente Uhhh Me cago en todo Uhhh No me tardé mucho Confis Me tardé mucho En matarlos Confis Bueno La intención De jugar Con este personaje Confis Realmente La intención De poder jugar Con este personaje Es este Obviamente Comprar los perks Obviamente Comprar los perks Que Obviamente De alguna manera Me quitan O me evitan Perder el tiempo En estar recargando Güey Vale Perfecto Perfecto Cracks Muy bien Pero que rico Apoyo Hay otro Güey acá arriba Medalag 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 Ok Parece que si lo mataron ¡Oh! Excelente Y me da lag Y me vuelve a dar lag Me cago en todo Güey Vale 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 Gracias Crack No ma Confis Y me dio lag Y me dio lag A cada rato Confis What the fam A ver Vamos a ver Uh Y bueno Nada más Nada más Porque no traigo La habilidad Confis ¿No? Vale Vale Perfecto Excelente Ahí el apoyo Del confis Inga Tu madre Perro Si te llevo No Espérate No Maldita sea Confis Lo están reanimando Bro Y Si se alcanzó A largar De ahí Confis Si te escuché Crack Ven Confis Eso es a lo que me refiero Ven Eso es a lo que me refiero Con querer probar Ese personaje Para poder Para poder De alguna manera Oh Shit Ok Oh Inga Tu madre Perro No Pues no We GG We Vale 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 No hay falla No hay falla Confis La verdad Es de que No me puedo Quejar Porque mi equipo Apoya Bien rico Lino Confis En serio Guay Papá Que rico Chicos No más Disparo Por disparo También Es super Efectiva Confis Que raro No Si aquí Ni suele pasar Eso Que raro Confis No más Ahí viene Alguien Si lo Escuché Si lo Escuché Crack Vale Ok Oh Que bueno Que me puse Ese perk Si no Ya estuviera Muerto Confis La neta Si no Ya estaría Muerto Cracks Vale Entonces La intención Es precisamente Comprar Ese perk Que es Del de Reponer Para poder Evitar Perder Tiempo Al momento Y la última Kill Y como Siempre Y como Siempre Señores No lo puedo Creer De verdad No bueno Chicos El arma Tiro por Tiro Es Impresionante Señores El arma Tiro por Tiro También Es Impresionante Chicos No lo puedo Creer De verdad En serio No me la Creo Y pues Bueno Como les comentaba Realmente la intención De poder agarrar Este personaje Vean No me hice muchas kills Realmente Nada más tuve 19 derribos Pero bueno La intención De precisamente De agarrar Con este personaje Es poder ocupar La ventaja De reponer Que pues bueno Obviamente Nos quita O nos evita Vale Que este Como se llama Nos quita Tiempo O bueno En este caso Nos evita perder tiempo En el estar recargando Y la verdad Confis Es que Es una chulada Así es de que Pues bueno Ya saben Confis Ya saben Aquí abajo Sus comentarios Opiniones Y espero Me puedan apoyar Con ese like Todo recolino Que ya saben Que se agradece Un montonazo Para poder seguir Llegando a más Personitas Y que bueno Youtube Me ayude a seguir Promocionando Mi canal O en este caso Mis videitos Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Nos vemos En un nuevo gameplay Besito en su Nalguita derecha Yo soy el Chavit Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Que he subido Anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente Por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team